El lunes 16 de mayo en el Soyén, en Gallardo 1262, comenzó el programa de alfabetización de la CTA, el Yo Si Puedo. Ya el sábado pasado habíamos estado con los facilitadores para aprender cómo es el método de acompañamiento. Así que lo que les pedimos a todos ustedes es que puedan difundir y a las personas que nos están escuchando y mirando y que no sepan leer y escribir, los esperamos en el Soyén a las 14.30 horas de lunes a viernes en Gallardo 1262. ¿Tienen algún requisito para poder inscribirse en este programa? No, son aquellas personas que a lo mejor no han podido terminar la escuela primaria, han dejado hace muchos años de escribir y de leer y que necesitan un primer impulso. Este es un proyecto que tiene una duración de 100 días y están acompañados por todos los facilitadores que tiene la CTA.